demostrar que los puntos que vemos por acá son los vértices de un triángulo isósceles para representar estos puntos en el plano cartesiano empezamos colocando acá este es el plano cartesiano, este es el eje Y y este es el eje X primero el punto 3,8 siempre la primera componente va en el horizontal en el X y la segunda en el Y, o sea en el vertical, así que 3 entonces va justo a esta dirección ahora el 8 en el Y por acá, así que en la dirección del 3 y en la dirección del 8 más o menos estaría por acá, este sería el punto A ahora viene el punto B que es menos 11,3, menos 11 sería entonces acá en el X justo por acá y el 3 justo aquí, así que en la dirección del 11 y de S3 sería entonces justo por acá este sería el punto B, ahora falta el C, menos 8, menos 2 el primero siempre en el X, menos 8 ¿dónde está? aquí está menos 2 en el Y, aquí está por abajo en la dirección, o sea por acá, este sería entonces el punto C hay 3 puntos, o sea que se forma un triángulo listo ahora para demostrar que este triángulo es isósceles recordamos, para que sea isósceles, dos de los lados tienen que ser iguales y como vemos, este lado parece que es igual a este lado ¿verdad? así que vamos a hallar esta distancia de B hasta A, también de C hasta A por acá, a ver, entonces primero la distancia de B hasta A o lo que es lo mismo de A hasta B luego hallaremos también la otra distancia que es distancia desde C hasta A o lo que es lo mismo de A hasta C de todas maneras hallaremos también la distancia de B hasta C para comprobar que que solamente hay dos lados iguales, así que de B a C también para hallar estas tres distancias utilizaremos esta fórmula ¿qué dice la fórmula? dice que primero tenemos que colocar una raíz cuadrada grande de esta forma y dentro restamos primero las primeras componentes de ambos en este caso de A hasta B, así que de acá y de acá primero restamos entonces las segundas componentes que puede ser 3 menos menos 11 también al revés, menos 11 menos 3 es igual porque se va a elevar al cuadrado así que a ver, este número menos este número así que entre paréntesis va menos 11 el menos de la fórmula y ahora viene el 3 y al cuadrado entonces ya hemos restado las primeras ahora vienen las segundas componentes sería entonces 3 menos 8 o también al revés, es lo mismo a ver, 8 menos 3 que sería 5 más fácil y al cuadrado no se olviden que cualquiera se puede restar porque está al cuadrado, igual va a ser positivo ahora sí viene aquí adentro menos 11 menos 13 es menos 14 al cuadrado, o sea menos 14 por menos 14 da 196 y a esto le vamos a sumar 5 al cuadrado, 25 y de acá ya sale solamente sumamos 196 más 25 que resulta 221 entonces ya está hallada la primera distancia falta por acá y es exactamente lo mismo raíz cuadrada grande y luego ¿qué toca? a con c o sea esto con esto de igual manera primero las componentes a ver 3 menos este número o también al revés como dice la fórmula la respuesta es la misma a ver, sería 3 voy a restar así el menos el primero va el menos ahora acá debo escribir el menos 8 pero como el menos 8 tiene su propio menos ese menos con este menos se hace más ahora la segunda componente sería entonces a ver acá sería 8 menos menos 2 ¿verdad? va primero entonces el 8 colocamos el menos y ahora este menos 2 baja por acá pero como tiene su propio menos acá sería más ley de signos y listo ahora 3 más 8 es 11 11 al cuadrado sería 121 más ahora por acá 8 más 2 10 al cuadrado 10 por 10 100 121 más 100 sería 221 ahora por acá otra vez igual la raíz cuadrada de la fórmula ahora b con c b con c igual las primeras componentes puede ser el menos el o al revés así que a ver si hacemos al revés ahora menos 8 menos esto a ver menos ahora va el menos 11 como tiene su propio menos con este menos hace más y viene el 11 ahora las segundas componentes sería menos 2 menos 3 o al revés también a ver acá primero el 3 y ahora le voy a restar este menos 2 que viene por acá y como tiene su propio menos con este menos hace más y de aquí ya sale menos 8 más 11 es 3 ¿verdad? 3 al cuadrado sería 9 más 3 más 2 5 y al cuadrado 25 9 más 25 34 y listo entonces ya tenemos las 3 distancias la pregunta era demostrar que es isósceles y efectivamente es isósceles porque 2 de las distancias de sus lados son iguales o sea tiene 2 lados iguales entonces si es isósceles no olvides comentar lo mucho que te gustan las matemáticas las matemáticas